¡Algón! 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 Un recuerdo a que ayer cuando estabas junto a mí me amarrabas el amor y yo solía sonreír un recuerdo a que ayer me agobaste y alegraste de mí Buenas noches que vienes, oh Dios, se ha subido en el tiempo yo, oh Dios mío. ¿Cómo sabemos entender tu vida? ¿Cómo lograr que quises existir? Si ni siquiera has querido mirarte, tampoco es luchar de mujer cabuchosa, es porque te hicieras de tierra o de amor, porque mi corazón. Aunque de hielo se ocorre un corazón, me dedico y se omite canción. Aunque parece que tú no me hicieras, yo sé de ti que no quiero, porque te quiero, te quiero llevar mi corazón. Yo sé que es imposible que me quedas en mí. Mi amor, no vienes, oh Dios mío. Si ni siquiera has querido mirarte, no sé. No sé que es imposible que me quedas en mí. Mi amor, no vienes, oh Dios mío. Mi amor, no vienes, oh Dios mío. Mi cien en paz te llevo en mi cielo. Mi amor, no vienes, oh Dios mío. ¡Gracias! ¡Gracias!